Hicimos tipo una escuela piloto en conjunto con la gente de IMI desde su propuesta hace unas semanas atrás también en la puerta de la escuela y donde vimos también que la gente rápidamente se sumó y de partir de allí también decidimos que había que sumarse a esto más que nada desde el equipo de medicina comunitaria que una de sus prioridades es trabajar en los barrios, trabajar cerca de la gente como estrategia de atención primaria de la salud y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo o tenemos que decir luego la periodicidad que le vamos a dar, si es semanal, quincenal, mensual iremos viendo de acuerdo también a los calendarios como se vayan armando con este mismo equipo que también se hacen un poco la cuestión de abordar los sectores rurales, los sectores más alejados del municipio para poder asistirlos y tratar de dar un poco de equidad en lo que es la accesibilidad a la salud. Bueno, esto de acercarse también significa que esto genera una rapidez para muchas personas que bueno, que si tienen que trasdar, que les cueste ir a pedir el turno, que les cueste ir al hospital, está bueno y además la información porque también tenemos en cuenta que también se está hablando de la campaña de donación de sangre. Sí, por supuesto. Digamos, cuando uno levanta las barreras en un sistema público de lo que son las cuestiones de la accesibilidad, la gente responde, lo hemos visto también con la campaña de que en conjunto con el LARCE que hemos hecho de Papá Nicolau, donde uno, la gente que tiene menos, va a acceder a un sistema siempre la respuesta es así y eso lo sabemos, lo conocemos, lo que decíamos que se han armado siempre en la estructura que por suerte encontramos con este equipo y eso nos facilita muchísimo el trabajo. Y aparte, como bien decís, aprovechamos también hacer lo que son otras tareas y estrategias de atención primaria que es la promoción de la salud en lo que tiene que ver con los hábitos saludables, la prevención de las enfermedades respiratorias del invierno y la promoción de la campaña Donar sangre, Donar vida para seguir sumando potenciales donantes de sangre que es elemento vital en muchos casos. Veíamos que en la campaña van ofrecer o están ofreciendo desde controlarse la presión hasta lo que tiene que ver con el nivel de glucemia y hasta también, estamos hablando de vacunación también, ¿para chicos, para grandes o para los dos igual? ¿O para gente mayor también? Todo lo que tiene que ver con glucemia, vacuna y control de presión, obviamente para todos los grupos de edad, fundamentalmente en este caso lo que es glucemia y presión en grupos más de riesgo que son obviamente los adultos y eso, digamos también salud bucal, que estamos haciendo controles odontológicos a los chiquitos, que han inventado a niños para por lo menos detectar algún tipo de lesión a nivel odontológica y por una advertida a los padres sobre su situación, ¿no? No estamos haciendo tratamientos, sí estamos haciendo examen de salud bucal aquí también hasta las 5 de la tarde. Muy bien. Doctor, la verdad que esto es algo muy bueno para la gente, para que acercarse a la gente, esta nueva política, digamos dentro de lo que tiene que ver con la salud en nuestra ciudad. La verdad que felicitaciones porque ha tenido muchas repercusiones, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, muchísimas gracias por estar siempre apoyando la discusión de todas estas cosas que son en definitiva el beneficio de la comunidad. Le hago una última pregunta. ¿Cómo va la campaña de donación de sangre? Porque esto pareciera que la gente por ahí no toma conciencia de esto, lo principal que es esto. Bueno, tuvimos muchísimos inscritos de potenciales donantes en lo que fue la Expo y en ese sentido también estamos muy contentos porque se acercaron muchísimos, más de 100 personas donantes y bueno, ahora el servicio de hemoterapia los irá contactando en forma coordinada porque no se requiere que vayan todos los 100 puntos porque tampoco sirve, porque nosotros esa sangre la mandamos al banco de sangre del Instituto de Hemoterapia de la Plata donde ellos son los que chequean cada bolsa de sangre para darles el aptitud o no y de esa manera ellos devuelven lo que nosotros tenemos en promedio de consumo. Entonces, si le mandamos 100 bolsas no nos van a devolver 100 bolsas bajo ningún concepto. Entonces, la idea es que eso sea coordinado en el tiempo. Claro, sea coordinado acá. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, ¿y hoy cómo está el banco de sangre local? ¿Cómo podemos nombrarlo o definirlo? No, en este momento está bien, digamos, no tenemos de déficit importante. Lo que nosotros siempre más nos angustia es cuando aparecen los casos de emergencia. Como te decía, el que decía la cantidad de bolsa de sangre que el hospital puede traer porque como la sangre se vende, entonces no tiene que tener tiempo de que uno puede guardar la sangre. El Instituto de Imoterapia chequea y dice, bueno, ustedes tienen un consumo promedio de tantas bolsas de sangre semana, entonces ellos mandan ese promedio, no mandan en más cantidad. Cuando uno requiere de más cantidad, requiere de los bancos de sangre cercanos y del donante voluntario que pueda venir a dar en ese momento para hacer un chequeo rápido local y ante la situación de vida o muerte de una persona poder se transfundir o no. Doctor, muchas gracias y un abrazo grande. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Hasta luego.